Hola que mas yo soy Ferchtek y el dia de hoy con un tema que transforma tu xiaomi en un iphone con ios 15 y si amigos mios es practicamente calcado quizá uno de los mejores temas que he encontrado ahora mismo para nuestros xiaomis con el estilo de ios y es que todo va completamente fluido y ademas esta funcionando al 100% las animaciones, transiciones, interfaz, system UI y absolutamente todo asi que si quieres tenerlo como yo quédate hasta el final de este video que ya vamos a comenzar y bueno antes de comenzar amigos recordarles que los archivos de wallpapers están en mi grupo de telegram también no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y comentar acá abajo lo que sea para romper el algoritmo de youtube y que este video llegue a muchísimas mas personas también no olvides de serte miembro del canal como los que ya se hicieron aquí y están disfrutando de todos los mejores wallpapers y muchas bondades mas que ofrece ser miembro del canal hazte miembro por 0.99 centavos al mes y disfruta de este excelente contenido que estamos trayendo dia tras dia asi que de primeras vamos a ver la pantalla de bloqueo y como veran amigos mios es muy similar a lo que veríamos en ios 15 si es que deslizamos a la izquierda o derecha van a ver las transiciones que tenemos directamente como por ejemplo que el reloj no desaparece y no se hace una transición desde cero sino que es integrada completamente al sistema y la he estado probando y absolutamente todo está funcional al 100% lo único que he notado que no está funcionando al 100% son las configuraciones que ya les voy a explicar como pueden entrar a configurar de una mejor manera de una manera mas avanzada este tema pero lo haremos ya a la hora de la instalación para que ustedes lo puedan observar nos vamos a edit y aqui puedes pues activar o desactivar cosas simples pero si nos vamos directamente a las configuraciones mas avanzadas aqui simplemente no se te va a abrir por no se algún fallo de la tienda de temas o del tema en si pero bueno como les digo si hay una solución si es que lo tocamos dos veces en el reloj podemos observar que tenemos directamente el reproductor de música para ocultarlo o hacerlo desaparecer y las notificaciones igualmente te aparecen aqui de una manera bastante dinamica por ultimo tambien si deslizamos desde la parte superior tenemos aqui unos toggles que realmente me encantan porque son accesos directos bastante funcionales como la linterna la calculadora que es una aparte practicamente y que esta integrada al tema simplemente es genial porque no ingresa ninguna aplicación en si sino que trabaja todo esto desde la pantalla de bloqueo igualmente tenemos nuestras redes en la parte superior y todo 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 se ve con esa estética ios que bueno a muchos nos encanta a otros no tanto incluso la odian pero recuerden que un xiaomi puede transformarse en un iphone 13 pero un iphone 13 no puede transformarse en un xiaomi vamos a pasar a la pantalla inicial ponemos el desbloqueo y miren esas transiciones tan hermosas se ven espectaculares en realidad es lo que mas me gusta del tema por lo fluido que se siente y hace ver a nuestro dispositivo vamos a verlo de nuevo y miren es una transición practicamente calcada a lo que veríamos en los iphone 13 en ios 15 y los iconos una belleza una belleza brutal tambien los widgets que trae podemos ir cambiando cada uno de ellos dando un doble toque en la parte de abajo y es que a primeras nos va a aparecer un widget parecido a este para que tu lo configures a tu estilo y como tu quieres por ejemplo si quieres el digital clock seria este de aqui y si es que quieres los small widgets serian estos de aqui abajo y tambien si es que quieres los medium widgets que es como que un widget medio pero que no me ha gustado tanto pues lo eliges desde aqui tu puedes ir eligiendo cada uno de ellos vamos a ver el medium widgets para que ustedes lo vean pero es como que un simple no se recordatorio de eventos del calendario asi que por eso no me ha gustado tanto pero los demas como ustedes ven estan trabajando al 100% se ven espectacular y pues sin duda alguna me han gustado demasiado si es que quieres volver a configurar los widgets simplemente tienes que volver a aplicar el tema o si es que quieres poner de nuevo uno de estos widgets si lo eliminaste simplemente mantienes pulsado te vas a widgets y en la parte de los relojes te vas al final y aqui te aparecerá el tema final que has instalado en este caso es este y listo nos estaria apareciendo en la parte de aqui lo configuramos y eso seria todo asi que pues sin duda alguna esta fantástico y como siempre viene ya configurado con este dock en la parte inferior y la barra de estado y el centro de control son otro nivel vamos a ver ya la barra de estado con los toggles muy parecidos a los de ios 15 iphone 13 pero miren esta belleza del centro de control que esta funcionando perfectamente bien ya sea en tema claro o tema oscuro los toggles se ven calcados prácticamente seria un iphone estilo miui que pues no se como que se siente que esta muy bien trabajado el tema gracias a constantino por subir al tema es el creador del tema y esta muy bien creado y sobre todo las notificaciones miren aqui se ven espectaculares con este blur no es un color sólido se ve muy bien ademas de todo eso algunos iconos tienen algunas animaciones como el de seguridad como ustedes ven se mueven y he visto que en otros dispositivos incluso el de configuración esta trabajando perfecto el unico error que he visto aqui es a la hora de entrar a configuraciones que nos aparece en otro idioma la configuración pero estoy seguro que en la proxima actualizacion van a añadir el otro idioma para que pues aqui nos aparezca con el que nos pertenece a nuestra region y pues aqui tambien se ve muy bien todo esto y aqui aparece que incluso tenemos un iphone 13s lo cual me parece algo gracioso pero bueno ustedes veran que aqui tenemos los iconos y toda la interfaz y todo el system UI es el del iphone 13 lo cual es una pasada y para los dispositivos xiaomi que tienen el dialer original de xiaomi se les va a cambiar de esta forma para los que tenemos el de google no hay forma de cambiarlo de momento de una manera sencilla pero si tuviéramos el de xiaomi se nos viera asi lo cual esta fantástico ademas de otras cositas como los pop ups que nos aparecen de advertencias se van a ver de esta manera lo cual hablan bien del desarrollo de este tema y tambien si tenemos el teclado original de xiaomi se nos va a cambiar a estas formas y practicamente todo 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 del system UI por ultimo vamos a ver la multitarea trabajando perfectamente y con los iconos de apple y tambien las fuentes obviamente que son las que estan viendo aqui asi que nada amigos mios realmente un tema definitivo para tener tu xiaomi como un iphone un apple los wallpapers de apple estan en mi telegram incluso los del ipad mini asi que vayan a verlos alla sino tambien en la carpeta oficial de wallpapers premium de ferch tech para todos aquellos que son miembros ahora mismo vamos a instalar el tema y lo unico que vamos a hacer es irnos a la configuracion de nuestro dispositivo si es que no nos aparece el tema nos vamos a region y ponemos en la region de india si amigos mios tenemos que poner en la region de india para que nos aparezcan todos estos temas que pues no son muy convencionales si es que les aparece en su region normal pues no hay ningun problema y vamos a tener que descargar el tema de aqui que se llama iphone 13s lo descargan lo instalan y seria practicamente todo lo que tienen que hacer y por cierto si quieren ingresar a las opciones adicionales del tema se van a la parte inferior derecha se van a personalizar tema y aqui en pantalla de bloqueo o estilo de bloqueo simplemente se van a personalizar aqui tendran todo lo que pueden cambiar realmente esta funcionando muy bien vayan a descargarselo antes que lo eliminen ya que la tienda de temas esta eliminando los temas de los iphone asi que vayan a descargarselo rapidamente antes que lo eliminen si no pues se van a quedarse con las ganas de tenerlo y si es que ya lo eliminan uno que es muy parecido del mismo desarrollador pero cambian algunas cositas como que falta optimizar algunas cosas a mi me gusta mas del anterior que les mostre se llama iphone 2022 b12 simplemente los aplican marcan todas las casillas de aca abajo y ponen en aplicar y listo eso seria practicamente todo acerca de este video y de como tener tu xiaomi como un iphone 13 con ios 15 asi que sin mas que decir nos esperemos en la proxima con un videito nuevo adios bye chao 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 Left Lucy with one bad heart and her tears